Oh, Bastian, oh, yeah Nado contra la marea, como un loco dando vuelta Aquí esperando una señal, que me lleva hasta su puerta Baby no quiero mentirte, solo quiero desvestirte Y darle un beso que despierte los recuerdos más felices Vamos a pasarla bien, vamos a coger un break Yo la quiero con placer, pero nada serio mujer Hace un año no te veo, no te saco de mi cabeza No te miento, no te quiero, pero a la vez contigo quiero Si tú quieres, ven, yo puedo, vamos a donde yo no fuera Mojito, playa, un trago, el cielo Dale, baila, tu cuerpo mueve en la playa Que el sentimiento se ensaya, que amor aquí ya no haya Dale, baila, tu cuerpo mueve en la playa Que el sentimiento se ensaya, que amor aquí ya no haya Vamos a meterle bien, vamos a meterle caliente Casi como el aguardiente, algo que no pongas demente Porque bebé, yo sí quiero comerte No me digas más que no, si tú quieres más que yo Que ese pobre corazón no quiere saber de amor Ser culpable no soy yo, porque tú lo pago yo Hace un año no te veo, no te saco de mi cabeza No te miento, no te quiero, pero a la vez contigo quiero Si tú quieres, ven, yo puedo, vamos a donde yo no fuera Mojito, playa, un trago, el cielo Dale, baila, tu cuerpo mueve en la playa Que el sentimiento se ensaya, que amor aquí ya no haya Dale, baila, tu cuerpo mueve en la playa Que el sentimiento se ensaya, que amor aquí ya no haya Vamos a pasarla bien, vamos a coger un break Yo la quiero con placer, pero nada serio, mujer Pero nada serio, mujer Dale, baila, tu cuerpo mueve en la playa Que el sentimiento se ensaya, que amor aquí ya no haya Dale, baila, tu cuerpo mueve en la playa Que el sentimiento se ensaya, que amor aquí ya no haya Pero nada serio, mujer Nada serio, mujer Nada serio, mujer Pero nada serio, mujer Dímelo, Lion Bumbos Bumbos Brian Dutell En la tecla Pero nada serio, mujer Ya vaya y eso